ahora se ve bien micael pero todo bien a medallé adoptado ahora adoptado no pasa nada si no es culpa tuya no pasa nada si puedes compartir pantalla en discord o vemos los dos a la vez desde tu pantalla ahora no 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 si no si no 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 pero si no 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 No, 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 no. Todavía no sabemos de qué va esta mierda, ¿eh? Eso es bueno en el fondo. Más que nada porque ahora todos son algo y acción. ¿Vale? Babilonios. Yo con esta voz de yuste que tengo, no es más que se me escuche. ¡Ojo! Ah, no, no es Babilonios, es Strangers. Poca broma con la nación. Va, apuestas, gente, ya que estamos ahora mismo en el pum, en el pum. Apuestas, una apuesta rápida. Una Fantasy XVI. ¿Se me sigue escuchando bajo? Ahora tengo el micro justo donde lo tengo cuando hago el programa. Lo tenía fuera de posición, ¿eh? Nos van a enseñar un juego que han... Bueno, esto es Square que le ha hecho la jodida a Sony. Bastante bajo, ¿ya sí? Así como... Así como... Perfecto, el audio. Vale, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Así que... De momento, las tres cositas... Uy, me está tirando súper para atrás la canción, ¿no? Como que me saca un poco del juego. ¿Sí? Sí. Es como que a mí todo esto me pega más épico, más fantasía... No, no, pero esta es la típica... Esto me suena más a la NBA. Esta es la típica canción de trailer. Sí, pero me pega más como si fuera un juego de la NBA o un juego de otra cosa. Tú recuerdas el trailer de Assassin's Creed Revelations, que es puta espectacular. Pues la canción esa... La canción esa no le pega al juego, vamos a decirlo, pero el trailer queda cojono. Fuera de bromas, este juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Bueno. Bueno, a ver, por lo menos la apuesta de que puede ser algo diferente, ¿no? Después de hacer lo mismo durante 20 años. Sí, pero de momento, full catálogo. O sea, ha salido Ghostwire Tokyo, que en tres semanas... El extraño de los parádeos de la semana que viene... Y el Forrest Poken, que iba a salir en mayo y salió 3 de octubre. O sea... Y es casi la mitad del evento. Se supone que es mundo abierto el Forrest Poken. Por si acaso no había suficientes problemas... Se me cae. Por si acaso no había suficientes problemas, se me cae, gente. Estamos otra vez, de verdad. Hemos vuelto. Hola a todo el mundo, de nuevo. Oye, esto es... Qué maravilla. Qué maravilla. Esto es una cuestión de hoy. No os habéis perdido nada, ¿eh? ¡Ah! No, no hace falta la VF5. Soy peor de motorista. No, no hace falta. Ojo. Vale. Fundame Evolution, robóticos. ¡Vamos! Primavera. Entonces, network test en primavera. ¡Viva! He visto, de momento he visto Game Boy, he visto Mega Drive, he visto el arcade. ¿Y esto se anuncia en un estetoplay? ¿Esto? Por desgracia, se están cumpliendo mis peores predicciones, que eran las de vamos a hacer un catálogo. Y simplemente por poner nuestra marca, por llamar la atención. Oye, que hacemos cosas. ¿Este es el King of the Monsters 2022, o qué? No lo sé. Yo quiero suponer que todavía nos dejarán un gusanito ahí, va, que nos emocionemos, como siempre. Como siempre. Gigabash. Pues la mayoría de las veces. ¡Coño, yoyos! ¿Y esto de yoyos? Yo voy por Gigabash. A lo mejor voy un poco atrasado, porque se me ha parado. Y Twitch me ha esperado, vale. Pocas cosas hay más japonesas que esto. No taxual gameplay, pues, pues, de puta madre. Voy, pero bastante del adelantado, de hecho, me llevaré cuidado. No sé cómo serán estos juegos de pelea, la verdad. No tengo ni idea. Si se tienden calidad. ¡Ojo! Lo que está claro es que esto no lo va a hacer justicia a la serie, ni al manga. ¡Galletas ahora! Sí, seguro. Un fighting de los yoyos. Creo que no es el primero. ¡Uy, qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! Porque luego... Ahí está... El... Jump Force. ¿Os acordáis de Jump Force? 50 personas. Early Fall. ¿Y solo para PlayStation? O mañana cuando... O se lo va a quedar. Cuando vaya a FullHP, resulta que sale para absolutamente todo. ¿Tú te crees que en una promo de Sony iban a meter otra cosa? No. ¿Este juego? Gameplay igual a narrativa. Narrativa más que gameplay. ¿Cómo lo veis, gente? Porque yo tengo dudas, ¿eh? Porque narrativamente tiene muy buena pinta. Pero gameplay... Va a ser un juego de tres horitas. Es que lo vamos a divertir. ¿Cómo lo veis? A mí me llama la atención, desde luego. Se ve muy guay, tío. Se ve estupendo, tío. Y guarda la esencia, ¿no? De lo que es la situación. Si podéis, viendo el blanco y negro, si podéis ver vídeos del Ghost of Tsushima en blanco y negro, cortaditos, sopeaditos, como dice el Yuya, os lo recomiendo. Es una maravilla. Voy llegando. ¿Algo bueno? Díselo, Mikael. ¿Eh? Dicen por el chat. Voy llegando. ¿Algo bueno? No, de momento te puedes haber quedado en la cama tranquilamente, Jurex. Si no dan fecha de esto... No, la verdad que no. Primavera. Oye, primavera. No, pues sí. Perfecto. O sea, ya. La primavera empieza ya. Bueno, también el... Pero acaba el 21 de junio. El 20 de junio es primavera también. Oye, gracias a suscribiros hasta ahora, tío. Muchas gracias. Si no... Este será el DLC del Returnal. Ojalá sea lo que llamábamos antiguamente expansión, en lugar de un DLC. Ya. Pero sí, será DLC, ¿no? Siendo un roguelite. Ojalá anunciaran ahora que llegue a Play 4. ¿Te imaginas? Hostia, estaría guay. Play 4 y PC. Hostia, hostia. Stormaco. Se ha suscrito a estas horas. Y Core 89 también se mueran. Oye. Oye. Ah, vale. Vale, vale, vale. Seguro respuestas. Seguro... Ascensión. El Returnal ya tenía multi, no. No tenía multi. Y lo encontraré. Actualización 3.0, 22 de marzo. Yo me he asustado cuando solo ponía Returnal y no ponía nada más. Y digo, ¿en serio esto era simplemente un denuncio de la tele? Pero no, bueno, por lo menos te dicen un denuncio. Bueno, no es ni un denuncio, es una actualización a la que llaman Ascensión. Sí. Para mí es imposible pillaros en horario habitual. Soy de los que os ve directamente en YouTube. Pero hoy ha sido un día especial. Oye, igual tú que el que nos ve en directo. Si nos ves en YouTube, lo mismo, ¿eh? Muchas gracias. Este es el de la cruz. Puede estar bien, pero claro, es como todo. No es como que yo quiero más, ¿no? Pero puede estar bien. Más vuelta, ¿no? Un poquito vuelta. No, ahora cuando se ve el gameplay, ¿ves? Ahora se ve un poquito, bueno, de lo que va a ir en el juego. En este sentido no es bad. Pero claro, como decía, es como que yo quiero más, ¿no? No, enséñame el pirófato de dieciséis, no me sé, y es esto. Más que nada porque esto ya a día de hoy ya no se puede vender como un gran lanzamiento. Esto ya son nichetes totales. Bueno. Bueno, a ver, si siguen haciendo juegos de este estilo, cada vez se irán abriendo de nuevo. La estrategia de gestión, bueno, la estrategia de gestión, perdón, la estrategia típica, se ha vuelto un nicho bastante grande. Sí. Hay mucha gente que le gusta. Pero, hostia, los valores de producción de este juego, no sé. Bueno, tenía buena pinta. Es para echarle un ojo al... Diofiel, Diofiel, ¿no? Sí. Chronicles. Sí, sí. 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 ¿Sí? ¿Para irnos otra vez? Sí. Sí. Si la voluntad de la lucha aún continúa dentro de ti, entonces acepta mi oferta y conmigo. ¿En qué es esto, Mikael? No lo sé, tío. ¿Qué es esto? Es como una película española de hace 25 años. Tiene como 16 géneros. Sí, parece. ¿Sabéis qué parece, chicos? Un Tales of Arise. Parece lo que está saliendo ahora muy de moda en Japón, que es este tipo de juego de mundo abierto, de peleas al momento, de cosas así, no sé. Ya lo veremos. Es que Square tiene ese algo que siempre dices, ¿y si esto es la polla? ¿Y si esto es la polla? ¿Y si esto es la polla? Y así llevamos toda la vida. Pues mira. El estilo así de alóleo es el mismo del de Bumblebee. ¿Vale? Valkyrie, o sea, la gente no se ha equivocado tanto. Bueno, a ver, mucho Square, ¿no? ¿Cuándo van a decir que Square y Sony son la misma compañía? Lo digo yo. Oye, ya nos podemos ir a todo. Sí, ya nos podemos ir a la mierda, porque al final era catálogo con cuatro cositas nuevas, o dos cositas nuevas. El Dio Chronicles, el Valkyrie, y poco más. Vaya mierda de direct azul. Ha sido full catálogo, ¿eh? Sí, cataloguito, cataloguito. Nada que reprochar a Sony y la línea de sus estetos play. Bueno, todos los que nos flipamos, hemos fallado, pues hemos fallado. Sí, claro, exacto. También estamos aquí para lucubrar, para generar un poco de contenido y pues venir y si te decepcionas, te decepcionas al final, oye. De 11 a 11 y 20 tampoco creo que se muera nadie por haber visto catálogo. Por cierto, Micael, nos preguntaban nos preguntaban por el chat que cómo nos ayudan más, si suscribiéndose o en Patreon. Pues suscribiendo. Suscribiendo ayuda más, es lo que se puede decir de justes. Suscribirte es lo que más ayuda. En Patreon nos ayuda muchísimo, pero suscribirte es importante. Suscribirte y eso siempre es algo que se mira mucho. La viabilidad de muchos programas de la parrilla funciona así. Bueno, nada, gente. Full catálogo. Full cataloguito. Todos los juegos que llegan este año, todos los juegos que llegan este año, al menos en primera instancia. Eso es verdad, eso es verdad. Y que más de uno y dos seguramente se retrasen. Pero además han empezado, como ya lo sabíamos, han empezado mostrando Ghostwire Tokyo, que le quedan dos semanas. Han mostrado el extraño de la semana que viene. Han mostrado Forspoken, aunque se ha retrasado de mayo a octubre. Me ha faltado el GTA V, que llega la semana que viene. Sí, es verdad. Y el resto, cositas que tenía por ahí guardadas, Square y paridas, como lo de las Tortugas Ninja. Así que nada, un Stato Play que ya... No, catálogo. Yo sé que lo digo todos los Stato Play que hay que hacer en los momentos, pero Stato Play significa, te voy a enseñar catálogo, igual que el Indie Direct o cosas así, significan absolutamente eso. Eso de sentarte un miércoles a las 11 de la noche porque PlayStation va a mostrar algo, pero eso ya se ha acabado. Eso se llama... No, en el de 40 minutos, pues a lo mejor puedes fliparte un poco más. Eso se llama Showcase, eso se llama PlayStation Showcase y hay dos al año si los hay. Si no hay uno. Exacto, exacto. De todas maneras, yo no sé tú, pero yo me voy como venido, que es muy tranquilo porque sabía lo que venía. Yo es que... Claro. Yo es... O sea, soy culpable, me pasa eso de que antes cuando te llamaba PlayStation y te decía, voy a hacer una cosa a las 12 de la noche un miércoles, es porque iba a anunciar algo. Pero ya no. Desde hace dos años esto es catálogo y Xbox hace lo mismo, Microsoft hace lo mismo y Nintendo hace lo mismo. Y ya está. Y no hay que fliparse. Efectivamente. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana hay programita en 16 de febrero. Ahí está, con pazos y con reseñas, ¿no? Sí. Hablaréis un poco de esto y esa gente tiene mucho carneto, o sea que venid porque... Hablaremos de esto, pero poco porque... No hay mucho de lo que hablar. No hay rascar. ¿Galletas está triste? Ah, pues no lo sé. No sé si ha puesto algún tuit o algo. No está triste porque no ha estado, porque está en el fighting de... Ah, es verdad. ...el fighting de ECN. Así que os animo a que vayáis. No podría venir porque está en el fighting, es verdad. O sea, ojos que no ven, corazón que no sienten. Ese es el galletas ahora mismo. Y nosotros nos marchamos. Venga, chicos. Hasta mañana. Chao.